¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale de toda la Argentina, fumando manihuana, tomando cocaína. Vamos a salir campeón, la vuelta vamos a dar, todo en la cabeza, es gacha y huracán. Vamos a salir campeón, la vuelta vamos a dar, todo en la cabeza, es gacha y huracán. Se mueve el mar, venga a la banda, 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 venga a la cabeza, es gacha y huracán.